El amor se ha alejado No te desespere, busque la tarea Cada uno tiene su escuela Empieza con ella Soy mi lapicera Me expreso impaciente O como yo quiera Esto no envenena Quieren ser estrellas Sea lo que quieras Pero engrandezca la cultura El pensamiento desde el pueblo Esto me güere A lo largo de sufrimiento Y los niños están creciendo Aprendiendo Sin las falopas No se mantienen despiertos Perque en pensamiento El sentido en las tocadas Se está perdiendo Música no se está compartiendo La mea bola es la que nos estamos yendo El sentimiento de mi cuerpo sale Cuando me complace Una base Cuando me satisface El miedo no existe en esta fase No uso disfraz Una hembra que te engaña Cuando trata de engañarme Suelo mal portarme Eso no quiere decir Que vayas a pelarme Anda a masturbarte Raperos envenenados Estáis desesperados Hay mucha mente Por comunicarse Verdad voy a expresarle Se cae y cajuine No logra psicosearme Perra loca no lo pesco Yo respeto mi arte El sentimiento de mi cuerpo sale Cuando me complace Una base Cuando me satisface El miedo no existe en esta fase El sentimiento de mi cuerpo sale Cuando me complace Una base Cuando me satisface El miedo no existe No existe en esta fase No existe en esta fase El miedo no existe en esta fase Bebe Bebe Rep 크